Presentamos por primera vez en España en los teatros del canal para el festival Canal Connect la pieza Future Creatures, Criaturas del Futuro, que consiste en una videoinstalación junto con una performance del performer Ulrico y coreógrafo y la proyección de la película Hebel. Es un trabajo que se presentó para el Pompidou hace un año y aquí lo que mostramos es un trabajo con una sala en la que se puede observar una instalación con unos elementos fílmicos y audiovisuales y sonoros y un trabajo coreográfico. La pieza de video que presentamos forma parte de un conjunto de piezas que se llaman Adaptacy Cycle y lo que nosotros proponemos en estas piezas de videoarte es mostrar un equilibrio perfecto, una idea de futuro, sin nombrar la palabra futuro, pero es la idea de un mundo en el que tanto tecnología como seres humanos y naturaleza viven en perfecto equilibrio. Cuando se observan las piezas que nosotros realizamos, pues nuestra intención un poco es mostrar esa parte un poco inquietante que produce a veces el equilibrio, la perfección, la vida ordenada, esa emoción controlada que nosotros proponemos en nuestras piezas.